Bien, esta mañana estamos acá en el mini coliseo de Chiclín y ustedes pueden ver en imágenes como su pozo de agua está ya totalmente rebalsando y está saliendo el agua acá, como se puede decir, perdiéndose o desperdiciándose y esta agua puede ser utilizada por la población de Chiclín que realmente lo necesita, pero aquí en este mini coliseo nos parece que no existe algún guardián y está totalmente descuidado ahí se puede ver, ya también el agua está llegando gran parte a la calle Bélgica bueno, ustedes pueden ver imágenes en estos momentos y vamos a ver, ¿no? que esto, viendo creo ya las imágenes tomarán conciencia los responsables de esta administración y tener un poco más de cuidado como pueden ver ustedes en este momento estamos aquí ingresando también a los servicios higiénicos para ver si aquí ha colapsado el agua, ¿no? bueno, está cerrado puede ver, está cerrado pero sí hay agua por este sector y esto significa pues que no hay una persona al cuidado de este mini coliseo bien, este es el informe que tenemos a esta hora de la mañana aquí en Chiclín en la cual su tanque de agua subterránea está colapsando en la cual su tanque de agua subterránea está agogando entonces se del cebo, frse que sea el agua subterránea que sea el agua subterránea en la cual su tanque de agua subterránea